hola chicos nos reunimos hoy día viernes el último día de la semana viernes 10 de julio del año 2020 muy bien hoy día vamos a seguir trabajando el conteo los estado llamando durante toda la semana y me da mucho gusto que ya puedan este sin equivocarse contar me han contado los muebles de su casa las sillas que tienen las mesas cuántas puertas o ventanas tienen se llaman en ese año inclusive está su casa y eso me da mucho gusto entonces hoy día vamos a también hacer el conteo si miren lo que tengo acá mismo que se me ocurrió hacerles nosotros estamos trabajando mucho con material reciclable verdad entonces miren como estoy juntando los conitos de papel higiénico he dibujado unos personajes miren ven tengo lo voy a poner un cono en cada dedo y les quería mostrar porque es algo sencillo y que de repente ustedes lo pueden hacer con ayuda de mamá y papá bien cuántos bonitos vamos a contar si uno dos tres cuatro cinco seis muy bien tengo seis conitos y qué les parece si en estos conitos me voy a ayudar para poner la cantidad de ganchos que me indica la tarjeta por ejemplo puedo poner acá está aquí voy a animando lo más acá tiene un juego que pueden hacerlo con sus papás este por acá y según la cantidad voy poniendo los ganchos por ejemplo acá me dice cuantos tres no dos verdad entonces yo le pongo en su cabello uno dos ganchitos cuánto tendré que poner acá a ver quién me dice cuatro muy bien y vamos contando uno dos tres y cuatro ven cuántos tengo que poner acá cinco no verdad es el número ajá el número tres entonces voy poniendo uno vamos contando todos dos tres miren qué juego tan sencillo con los de papel higiénico dibujado con plumón y ganchos de la ropa de colgar ropa ven cuántos muy bien cinco dos tres cuatro cinco siguiente cuántos uy ese número que grande excelente seis contamos uno dos tres cuatro cinco seis y por último tenemos este de acá que nos dice cuántos uno y ponemos un ganchito ven que práctico y sencillo ganchos que tenemos en casa los conos de los papeles higiénicos que hay que juntar un poco y las tarjetas con los números pero si desean no hacen las tarjetas y en cada cono le pueden escribir el número atrás y así se ahorra hacer las tarjetitas miren es un juego muy sencillo que pueden hacer con sus padres ¿verdad? y bien chicos entonces hoy día el propósito es que ustedes cuenten que cuenten ¿saben qué? hoy día vamos a hacer el corteo y ustedes en casa de los desechos que eliminamos ¿no? aquello que botamos ¿sí? pero que debemos reciclar porque miren si yo hubiera botado estos conitos ¿no? si los hubiera botado a la basura entonces no hubiera podido traer este juego ¿ven? entonces yo estoy reciclando los conos de papel higiénico entonces estoy usándolos nuevamente los estoy reusando pero por eso nosotros tenemos que siempre juntar ¿no? aquella basura que puede servir aquellos desechos que podamos utilizar para hacer otra cosa nueva ¿no? como por ejemplo estos muñequitos para practicar el conteo entonces voy a dejar esto aquí porque miren lo que tengo yo acá he traído mi bolsita donde yo estaba acumulando algunos desechos ¿no? algunas basuras que ya no sirven y las he estado guardando acá dentro para luego ¿saben qué? clasificarlo ¿ok? como así ustedes saben que todo nos sirve entonces por ejemplo miren conseguí tres cajitas que yo las he forrado de un color diferente ¿no? ¿qué colores son? azul verde muy bien amarillo y ya no conseguí otra caja pero yo tenía los bidones de agua de agua mineral miren es el plástico ¿ve? el bidón ¿no? le saqué la parte de arriba de la tapa y voy a usarlo este tiene no lo he forrado por completo porque ya no tenía papel ¿qué color es? marrón muy bien chicos esto que vamos a hacer acá que yo lo he hecho para mi casa ustedes también lo pueden hacer en su casa de repente no tienen una caja ¿no? tienen de repente estos bidones tienen vales de pintura vacíos o latas de pintura ver ¿no? en qué pueden ir separando reciclando porque eso es lo que queremos hacer en esta época chicos de pandemia donde los papás y las mamás están muy preocupados por la economía de la casa porque el papá ya no sale a trabajar como antes o la mamita entonces hay que ahorrar mucho ¿no? porque lo más importante aquí ahora es la comida ¿no? el poder juntar dinerito para comer entonces tenemos que pensar por eso que nosotros en las equidad les mandamos mucho a que reciclen a que usen cosas que ya no se utilizan y eso es lo que estamos haciendo pero no se trata todo de juntar en una sola bolsa como yo ¿no? una amiga por ahí me llamó por teléfono y me dijo ¿sabes qué? no puedes tener todo en una bolsa me dijo tienes que aprender a reciclar entonces me dijo en el tacho de color marrón ¿no? vas a poner todo aquello esos desechos orgánicos esos que me sirven para hacer abono por ejemplo las cáscaras de los alimentos pero primero vamos a sacar ¿qué les parece todo lo que tengo acá? miren un plato se me rompió entonces lo tenía yo ahí separado perdón luego tengo acá una botella de yogur que me tomé hace tiempo una botella de gaseosa que me trajo mi esposo por acá miren más conitos de papel ¿no? miren la tapa de la yurín el embalaje el cartón un vasito del del yogur ¿no? el que viene acá el cereal de chocolate la hoja miren que ya está tipeada y mi sobrina el otro día ¿se acuerdan que jugamos de las emociones en la ruleta? dibujó el perrito llorando que eso le daba mucha pena también la guardé acá en esta bolsa ¿qué viene acá chicos? ajá muy bien los huevos miren la tapa del frasco de helado una cajita que vino ahí un tire de vidrio una tapa es la tapa del bidón es la tapita ¿qué más tengo por acá? hay un vaso que también miren mi esposo rompió un vaso o el que lo tenía amontonado y acá en la bolsa para que no se malogren mi bolsa de cartón guardé ¿no? les voy a enseñar la panca del choclo un pedazo de pan duro el limón y la coronta del choclo ¿no es cierto? entonces a ver todo esto es basura desechos que ya no vamos a usar quizás todo lo juntaría yo en mi tacho de vacío y lo boto pero le podemos dar una utilidad por ejemplo la cáscara ¿no? de la panca que yo la puedo romper así inclusive esta todavía yo la puedo seguir partiendo ¿no? me puede servir para hacer abono chicos todos los desechos de los alimentos las cáscaras de las frutas de las verduras todo eso me sirve para hacer abono y el abono sirve para el jardín para que las plantas crezcan entonces todo eso yo lo corto y me sirve igual el pan lo tengo que trozar igual la cáscara de limón igual la coronta de choclo entonces todos estos son desechos orgánicos ¿sí? porque me van a servir como abono para mi jardín en el color verde ¿sí? va todo lo que es vidrio entonces vamos a colocar esto es vidrio ¿verdad? corta entonces yo lo voy colocando acá ¿esto será vidrio? no ¿esto será vidrio? tampoco ¿esto es vidrio? sí entonces lo voy todo lo que se me va rompiendo de vidrio un adorno un cuadro un espejo un pedazo de ventana que si se me rompa todo tengo que ir acumulándolo acá en el color azul van a ir todo lo que es cartón y papel ¿no? entonces ¿la botella va a ir acá? no ¿el cono? sí la cajita también a ver ¿la tapa de ayudín? no ¿verdad? esto la parte del embalaje es cartón ya no tiene embalaje ya se gastó la tapa del helado sí es cartón muy bien el portahuevos la java de portahuevos también es cartón lo voy poniendo acá y la hoja de papel también color azul papel y cartón nos queda el color amarillo ¿qué guardan el color amarillo? que vamos a reciclar acá el plástico muy bien la botella de gaseosa la botella de yogur la tapa de ayudín la tapa del bidón de agua y el vasito donde vino el cereal de chocolate muy bien entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? miren yo ya clasifiqué ¿no? yo puedo reutilizar estas cosas nuevamente ¿no? para hacer algún tipo de juguete más muñequitos o algún juguete algo que luego voy a trabajar con ustedes todo esto me puede servir el plástico también pero así si yo lo separo ya no se ensucia y sobre todo no se ensucia con lo con lo que es orgánico y sobre todo chicos porque el vidrio hay que tener mucho cuidado no puede estar mezclado con toda la basura porque inclusive los señores que recogen la basura ¿no? vienen imagínense que nosotros metamos todo ellos luego escarban ¿no? para sacar cosas que puedan usar ¿no? así como nosotros estamos clasificando y se pueden cortar entonces por eso el vidrio siempre hay que tenerlo separado y cuando se bota no se bota con todo el resto de basura ¿no? en una bolsita aparte y si se puede darle al basurero y decirle ¿no? al señor señor mire acá hay vidrio cuidado se corta entonces ¿qué les parece si contamos las cosas que hemos reciclado? ¿sí? a ver acá están las tarjetas de los números y vamos a contar primero empezamos con lo orgánico ¿cuántas cosas orgánicas hay acá? voy a sacarlo nuevamente y ustedes me van a ayudar a contar contamos la panca uno dos tres cuatro a ver ¿dónde será el número cuatro? a ver ¿cuál será el número cuatro? ya tengo las tarjetas ¿cuál será chicos? ¿este? ay no me dicen que no este muy bien el rojo me estuvieron diciendo entonces ahí está cuatro ahora voy a contar el vidrio ¿cuántos objetos de vidrio tenemos? uno dos muy bien ¿cuál es el dos? este es el dos seguramente ¿no? ay ahora ¿cuál es el dos? este creo que es este ¿tampoco? ay ya me dicen por ahí que el azul sí el azul ahí está el número dos ahora vamos a contar ¿qué cosa? plástico o cartón que va en el color azul muy bien el cartón y el papel voy a sacar todo aquí para ir contando a ver contamos a ver contamos dos tres cuatro cinco y seis ¿dónde está el seis? acá ya lo vi acá ya lo vi el seis muy bien luego contamos ahora el plástico a ver voy a sacar todito ¿cuántos habrá? ¿cuántos objetos de plástico habré juntado? uno dos dos tres cuatro a ver ¿dónde es el cuatro? ya lo utilicé creo ¿sí? ya lo utilicé uy sí ya lo utilicé lo utilicé hasta con el orgánico ya no tengo otro número cuatro entonces ¿qué les parece si hacemos esto? a ver y el cuatro van ellos dos muy bien ¿ya ven? ¿cuántos teníamos acá? dos aquí tengo seis y aquí tengo en cada envase tengo cuatro ¿no? cuatro objetos de plástico y cuatro alimentos o desechos orgánicos ¿no es cierto? muy bien entonces chicos eso es lo que van a hacer ustedes en casa acuérdense que el propósito es que ustedes en su casa traten también de coleccionar de coleccionar no perdón de reciclar eso es lo que se quiere ¿no? que ustedes y la familia aprenda a reciclar entonces busquen cuatro envases cajas latas baldes bidones ¿no? y no es necesario que lo forren con todo esto si desean forrenlo y le ponen una bolsita acá para que no se ensucie obviamente cada vez que llenen de cosas ¿no? en su libro de ustedes hay papel de colores y cartulinas de colores entonces eso lo pueden usar para forrar ¿no? y luego con su embalaje obviamente para que dure más pero si no desean gastar el papel pues simplemente en uno de sus lados ahí sí pónganle el color que corresponde solo en uno de los lados ¿no? para que ahorren todo el contorno ¿sí? entonces eso es lo que van a hacer sus cuatro envases cajitas no sé y empezar a a separar los residuos ¿sí? para poder conservarlos y poder utilizar en otro momento obviamente el vidrio no lo vamos a volver a utilizar pero sí les pueden si ustedes ayudar a sus papás a hacer el abono para su jardín o sus macetas y van a contar entonces van a reciclar y van a contar y eso me van a enviar a mí un videíto para yo ver cómo es que están haciendo el conteo del uno al seis y obviamente me gustaría también que eso hagan para que puedan jugar en casa ¿sí? listo muy bien chicos yo también les voy a mandar a los papás en el formulario en la indicación del libro las páginas que van a desarrollar espero que les haya gustado y nos vemos el día martes chao cuídense